Bueno, ya hemos visto cómo reconocer el sujeto. Vamos a empezar con los complementos del verbo y el primero que vamos a estudiar es el atributo. ¿Qué es el atributo? Suele ser un nombre o adjetivo que va después de los verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer. Por ejemplo, Juan es bombero. Juan es bombero. Bombero es un nombre y esto es atributo. Es un sintasma nominal y hace función de atributo. Hay que distinguir lo que es algo de la función que hace. Por ejemplo, yo soy una persona y estoy haciendo ahora mismo función de profesor. Pero cuando llego a mi casa y me pongo a limpiar, sigo siendo la misma persona pero estoy haciendo otra función. ¿Vale? Estar. Juan está ¿Cómo está Juan? ¿Cómo? ¿Cómo? Enfermo 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 es un adjetivo entonces sería un sintasma adjetival que hace función de atributo dice algo del sujeto ¿Vale? Juan parece Tranquilo Tranquilo Pero también es un adjetivo Esto sería un sintasma adjetival y hace función de atributo Como ha dicho Juan José hay una vez en la que el verbo estar no funciona como o el complemento no funciona como atributo Por ejemplo Juan está en Roma Aquí el verbo estar no indica un estado del sujeto sino ¿Dónde está? Cuando indica dónde está esto no es un atributo esto es un complemento circunstancial del lugar que luego veremos en detalle Los atributos no tienen por qué ser una sola palabra por ejemplo podría ser Juan está muy enfermo o podría ser Juan parece bastante tranquilo o podría ser Juan es un buen bombero ¿Vale? Todo eso sería el atributo Solo puede ir con el verbo ser, estar o parecer y suele ser o puede ser un nombre o un adjetivo Ya hemos visto el atributo Luego con los verbos predicativos es decir los que no son copulativos como el ser, estar o el parecer van este resto de complementos que vamos a ver ahora que son ¿Cuál es el primero y más famoso complemento? Complemento directo Complemento directo Cd ¿Qué es el complemento directo? ¿Qué significa? ¿Qué señala? ¿Lo que modifica el sujeto? No ¿Lo puedes leer? ¿Lo tienes ahí? ¿Qué pone? Sí Modifica los verbos predicativos Eso ya lo hemos dicho ¿Pero qué es? ¿Qué función hace? Aquí está Designan a la persona o cosa que recibe la acción del verbo La acción del verbo Por ejemplo Si yo digo Juan compró un coche ¿Qué estoy queriendo decir? Lo que ha comprado Juan ¿Vale? formas de reconocer el complemento directo Normalmente es un sintagma nominal y la forma de reconocerlo es que se puede sustituir por lo la los las las Este sería Juan lo compró Si fuera una bicicleta Juan la compró O se puede pasar a pasiva que para mí es mucho más interesante y divertido Si pongo el coche como sujeto sería un coche y el verbo en pasiva ¿Cómo sería? Fue comprado por Juan Lo que es el complemento directo de la activa pasa a ser el sujeto paciente de la oración en pasiva Entonces con lo que empieza la oración en pasiva es el complemento directo ¿Qué más podemos decir del complemento directo? Que a veces puede empezar con A cuando se refiere a una persona Empieza con A cuando se refiere a una persona Por ejemplo ¿Qué pasa cuando tu equipo sabes que no va a ganar el partido? ¿Qué haces con el árbitro? ¿Mmm? Con Compre al árbitro ¿Veis cómo empieza con A? Pero es el complemento directo porque se diría Lo compré Aunque a veces se puede decir Lo compré Perdón Le compré Para no confundirlo yo prefiero pasarlo a pasiva El árbitro Fue comprado por el Real Madrid Perdón Por mí Y las oraciones que tienen complemento directo se llaman transitivas Y si no tienen complemento directo se llaman intransitivas Voy al siguiente ¿Os ha quedado claro el complemento directo? Ahora el indirecto ¿Puedes leer lo que pone del complemento indirecto? Ajá Siempre empieza con la preposición A Y Sí Pero arriba ¿Qué es el complemento indirecto? ¿Qué es? Al principio del todo viene ¿Qué es? Igual que hemos leído antes del directo Podemos leerlo del indirecto Destinatario de la acción verbal Destinatario Por ejemplo Yo Di Un beso A tu novia ¿Quién recibe el beso? No creo que nadie haga eso y se lo deja a los ¿Quién? ¿Quién? ¿Es el destinatario de la acción del verbo? Tu novia Tu novia recibe mi beso Entonces esto es el complemento indirecto Es un sintagma preposicional o como dice ahí un sintagma nominal precedido por la preposición A y hace función de complemento indirecto Se puede sustituir por le o les Yo le di un beso y esto también sería complemento indirecto y a tu novia también sería complemento indirecto ¿Puede haber dos? Sí Puede haber dos ¿Qué más se puede decir del complemento indirecto? Que cuando van los dos juntos y se quieren sustituir para evitar la cacofonía Yo le lo di el complemento indirecto es se Yo se lo di El beso a tu novia Esto sería el complemento indirecto y esto sería el complemento directo Otra oración que tenga a la vez complementos directo e indirecto Mi madre compró Compró Comida a mi hermano ¿Cuál es el complemento directo? ¿Y el indirecto? ¿Quién recibe la comida? ¿Qué es lo que se da? Complemento directo sobre lo que actúa el verbo y quien recibe la acción entera la comida es mi hermano Sigo Sigo Ahora vamos a pasar a los complementos circunstanciales de los cuales solo voy a poner un ejemplo de cada uno Ya hemos visto el indirecto ¿Qué es el complemento circunstancial? ¿Qué es? Pues es un sintagma que indica alguna circunstancia del verbo por ejemplo complemento circunstancial de lugar Yo compré Yo compré el ordenador en Estepona Esto indica donde se produjo la acción del verbo suele ser suele ser un sintagma preposicional y la función es complemento circunstancial de lugar De tiempo indica el momento en el que se produjo Normalmente los complementos circunstanciales también pueden ser adverbios ¿Vale? Aquí allí complemento circunstancial de tiempo Yo compré el ordenador ayer Un adverbio de tiempo por tanto esto sería un sintagma adverbial y esto sería un complemento circunstancial de tiempo Más de modo El Real Madrid jugó muy mal Muy mal es un adverbio con otro adverbio delante como modificador Esto sería un sintagma adverbial que indica cómo se produjo la acción de jugar Muy mal Complemento circunstancial de modo De tiempo De lugar De modo Estos son los tres más habituales pero hay otros un conjunto de ellos que vamos a ver Por ejemplo el complemento circunstancial de compañía que indica si la acción del verbo el sujeto la realizó acompañado Complemento circunstancial de compañía Fui con mi tía Al cine Por ejemplo Entonces la acción del verbo que es ir se realiza con alguien Esto es un sintagma preposicional precedido por la preposición con y es un complemento circunstancial de compañía Y al cine de que sería De lugar Complemento circunstancial de instrumento Indica con que se realiza con que elemento físico o no físico se realiza la acción del verbo Por ejemplo Lo arreglé Con el destornillador Sintagma preposicional Complemento circunstancial de instrumento Más complementos circunstanciales de compañía De instrumento De causa Que indican por qué se hizo algo ¿Vale? Lo hice por amor Esto sería el complemento circunstancial de causa Un sintagma preposicional introducido por la preposición por ¿Cuál sería el sujeto? Yo Es un sujeto omitido Y lo sería un pronombre que hace función de complemento directo De compañía De instrumento De causa De finalidad Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Finalidad Finalidad Lo hice Lo hice Lo hice Para Relajarme Esto sería Un sintagma preposicional Con la preposición Para Complemento circunstancial De finalidad Finalidad Más 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 De cantidad De cantidad Por ejemplo Te quiero Mucho Mucho Aquí Y no es un determinante Indica La intensidad Con la que se produce El verbo Entonces Es de cantidad Podríamos ponerte Quiero poco Pero quedaría Regular Esto sería Un sintagma Pronombre Complemento Circunstancial De cantidad Mucho Pronombre Adverbio De cantidad Ya está Y ahora voy a terminar Con los dos Complementos Del verbo Que más me gustan Porque a mí Nunca me los enseñaron A lo mejor Es que no existían O simplemente No me acuerdo El primero es El complemento De régimen O suplemento Que es el complemento De régimen O suplemento Hay verbos Que siempre 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 Tienen que llevar Siempre 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 Tienen que llevar Una preposición Se dice Verbo Que rige Preposición ¿Cómo se Reconoce Si un verbo En algún Significado De los que Tiene Rige Preposición? Pues Preguntarlo Por ejemplo Si yo te digo Yo hablo Tú que me Preguntas Pero habéis callado No Pues ya está Yo hablo ¿De qué hablas? Entonces El de este Indica Que este verbo Tiene que llevar Detrás Yo hablo De ¿De qué? Del partido De fútbol Por ejemplo Entonces Esto sería Un sintagma Preposicional Que hace función De complemento De régimen Otro Verbo Que lleve Complemento De régimen Que lleve Una preposición Conforzadamente Confiar Yo Confío Si yo digo Yo confío No he terminado La frase ¿Cuál sería La pregunta? ¿En qué? ¿O en quién? Confío Yo confío En Miguel Y Antonio ¿Vale? Hay una lista De verbos Que lleve A complemento De régimen Pero la mejor Manera de reconocerlos Es preguntar Al sujeto Perdón Preguntar Al verbo Y ver si Lleva una preposición Y ya terminamos Con el El más bonito Que hay ¿Cuál es el más bonito? ¿Cuál es el más bonito De todos? El complemento Predicativo Y es el más bonito Porque es un complemento Que habla del sujeto Pero va después del verbo Por ejemplo Juan Salió Contento De la reunión Contento Contento Es un adjetivo Que ¿De quién habla? Habla de Juan Que es el sujeto Y sin embargo Está después del verbo Pues por eso Es un complemento Predicativo ¿Cómo se reconoce? Porque si cambia El género Del sujeto También cambia el género Del adjetivo Si en vez de Juan Fuera Pilar Pilar salió Contenta De la reunión Por tanto Como cambia También sería Un complemento Predicativo Los complementos Predicativos Estos son De sujeto Pero también Pueden haber Complementos Predicativos Del complemento Directo Por ejemplo El director Nombró Jefe A Juan Si en vez de ser Juan Fuera Juana Sería jefa Por tanto Esto También es un Complemento Predicativo Pero en este caso Lo es del Complemento Directo Y ahora Hacer oraciones Pero no a rezar Hacer oraciones De De lengua No 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 Y No No